La inconstancia de nuestra inconformidad en virtud de las malas o nervosas decisiones por parte de los magistrados de la Tercera Sala Regional y cabecera aquí en Jalapa del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, sobre todo en lo que tiene que ver con los juicios de inconformidad identificados en 104 y sus atribunados y en 74 y sus atribunados que son los que corresponden a los distritos de Coatepeque y Martínez de la Torre, en virtud de que volvieron otra vez a decirle, fundamentados por ellos, a utilizar el famoso principio de determinancia por encima de la violación a principios constitucionales como el principio de certeza. En este sentido, nosotros, a nombre del Partido del Trabajo, dimos cuenta de los medios de comunicación de que presentaremos una denuncia tipo penal o en un juicio político, que vamos a revisar bien la ley, si la Sala Superior, como estamos nosotros considerando, finalmente revoca las resoluciones comitadas y algunas de las elecciones en esos distritos. ¿Por qué fue muy clara en la Sala Superior al resolver el recurso de la consideración diagonal 145 de 2013 en la elección de 35? La ley que estaba por encima, que no es una violación grave a principios constitucionales que no deberían seguirse permitiendo que existiera ese tipo de trampas, de mapacherías, sobre todo como tiene que ver con material electoral falsa, uno de los procesos electorales más complejos de los últimos años, dando cumplimiento a la nueva normatividad constitucional y legal en la materia, contribuyendo al fortalecimiento de una democracia ciudadana cada vez más incluyente. De esta manera, se destaca el trabajo coordinado que efectuaron los 22 órganos electorales en la entidad, conforme al reglamento de sesiones de los consejos locales y digitales del Instituto Nacional Electoral, abordando, aprobando, discutiendo y desahogando acuerdos de actividades inherentes al proceso electoral 2014-2015 desde el respectivo ámbito de competencia. La recreación de la democracia supone responsabilidades compartidas y fue en el seno de los consejos locales y digitales en el Estado de Veracruz, en donde, sin claudicar en legítimas posiciones y pretensiones, sus integrantes actuaron en irrestricto apego a los principios que rigen la función electoral. Gracias. 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 Gracias.